Díaz Ayuso ha cargado contra el líder de Ebildú por relacionarla con las campañas de las cloacas del Estado por criticar la inclusión de 44 condenados vinculados con ETA en sus listas. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha sido contundente al responder a las declaraciones que hizo ayer Arnaldo Otegi, en las que se dirigía directamente a ella. No ha tenido ningún reparo en hablar abiertamente, y sin tapujos de la situación a la que se enfrenta el País Vasco y España, la presidenta de la Comunidad y candidata del PP a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, ha contestado este domingo al coordinador general de Ebildú, Arnaldo Otegi, y ha sostenido que considera que la ley de bienestar animal estaba pensada precisamente para gente como él. Otegi criticó ayer el ataque contra su proyecto, después de la inclusión de condenados por terrorismo en las listas, durante un acto electoral en Vizcaya. Aseguró ser consciente de que a los neoliberales vascos les gustan las políticas fiscales de la comunidad pero indicó que lo que no le parece normal es que se traslade a Euskadi lo peor de la política, lo peor de las cloacas, de la mentiras, de las fake. No me imaginaba nunca es que determinadas virtudes o defectos de la señora Ayuso fueran compradas por gente que se dice abertsale o del país, señaló. A esta palabra se ha contestado la dirigente madrileña, durante su intervención en un mítin en Pozuelo de Alarcón. Para la presidenta, Otegi está siendo uno de los protagonistas de la campaña porque el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, lo ha querido. Ayer me señaló y me relacionó con las cloacas del Estado, y lo dice él que yo creo que la ley de bienestar animal estaba pensada precisamente para gente como él, ha lanzado a continuación. Ayuso ha criticado que este hombre de paz, según el expresidente del gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, lleve 44 condenados por terrorismo en sus listas, y ahora vaya de víctima diciendo que no todo vale contra su proyecto político. ¿Cómo sería vivir en Pozuelo o en Fuenlabrada en el mismo municipio donde la persona que ha matado a tu padre o te ha mutilado se presenta como representante en el ayuntamiento? ¿Nos podemos imaginar cómo puede ser vivir con esa miseria a nuestro lado? Ha preguntado a continuación. La jefa del Ejecutivo madrileño ha sostenido que la miseria no tiene límites, que el mal no descansa nunca, y que hay que combatirlo todos los días. Advertí a Otegi que acabará por gobernar el País Vasco, no lo oculta, pero quien lo oculta es el presidente del gobierno, ha lanzado. ¿Qué han hecho en País Vasco? Durante décadas extorsionando con los impuestos revolucionarios, señalando a la gente con el terror, con el miedo, lo que han conseguido es alterar el censo, ha señalado, para a continuación criticar que el censo de esta región no sea democrático sino iniciado. Muchos hoy no pueden vivir en su tierra. ¿Dare lo hecho? Probablemente, Gregorio Ordoñez hubiera llegado a ser presidente del País Vasco y todo hubiera sido muy distinto. Sabían que por la parte democrática, por el espíritu de Erboa, no llegábamos a nada y de ahí llegaron esas extorsiones, ha señalado. Así, ha insistido en que Bill du lo que pretende es perpetuar un régimen totalitario en el País Vasco, y luego seguir con ese afán expansionista y después anexionarse Navarra, La Rioja. Parte de Francia, en ese delirio, destruyendo a España y privando a millones de españoles de sus derechos constitucionales. ¡Gracias!